Entre el 27 y 29 de septiembre, la estación experimental Alfredo Bolio de la UCR, ubicada en Ocho Mogo de Cartago, fue la sede de un encuentro para estudiantes de la enseñanza de las ciencias. La actividad se realizó con el fin de fortalecer sus conocimientos y habilidades en torno al uso y manejo del mercurio y otros metales pesados. De esta manera, podrán poner en práctica lo aprendido en el campamento cuando impartan lecciones en los centros educativos del país. Precisamente la Universidad de Costa Rica y a nivel país se han venido haciendo un esfuerzo importante en la erradicación del uso de metales pesados y contaminantes que están al acceso de nuestra cotidianidad. Este campamento es parte de las estrategias del proyecto Enlace entre el Ministerio de Educación Pública y la UCR, el cual procura proveer mayores herramientas para capacitar a los futuros profesionales en diferentes áreas de la enseñanza. ¿Cómo yo le enseño a mis estudiantes a que si usted manipula mal un elemento, esto le puede traer implicaciones en enfermedad, verdad? O que si mi familia no tiene conocimiento de que está hecho un termómetro y se quiebra, ¿cómo manipularlo? Entonces creo que es importante empezar desde las aulas para que posteriormente mis estudiantes también puedan conversarlos con sus familias. Lo agarran, lo manipulaban con las manos y no saben que hay problemas que afectan a la salud, digamos, inmunológica, nervioso, órganos muy importantes, como ya nos vimos ahora en el campamento, empezó afectando a los animales y que cuando llega a los pescados se vuelve a inventir mercurio, entonces es algo que va permaneciendo ahí y que nosotros consumimos y no nos damos cuenta. Por medio de este campamento se busca que los futuros docentes del área de ciencias analicen la problemática social y ambiental por contaminación con mercurio y otros metales pesados y así puedan generar una mayor conciencia entre el estudiantado y sus familias.